¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a LiuMinecraft El día de hoy nos encontramos con una nueva review de mod Y el día de hoy les traemos un mod muy, muy épico Que te hace convertirte en un completo ninja En un completo ninja teniendo todas las técnicas ninjas posibles que hay en este mundo Así que lo que primero hay que hacer en este mod para ser un ninja Paso 1 Es crearte tu armadura ¿Y cómo se crea tu armadura LiuMinecraft? Dirás, bueno, pues no la vamos a pasar rápidamente a nuestro de este Aunque no tiene como crafteo el mod que utilizamos para los crafteos No, no lo detecta Pero bueno, van a estar apareciendo unas pequeñas imágenes en su pantalla Y bueno, el casco, ¿cómo se craftea? Bueno, se va a craftear con dos de tinta Un casco de cuero, uno de cuero y dos de hilo Y nos da el súper bonito casco Sí, la pechera, lo cual vamos a usar la pechera de cuero Dos tintes negros, dos hilos y cuatro cueros Para los pantalones son cuatro cueros Un pantalón de cuero, dos bolsas de tintes y dos hilos Y para las botas vamos a usar las botas de cuero Tres de cuero, dos tintes negros y dos hilos Vieron cómo nos costa trabajo no teniéndolo así con el mod Pero bueno, ya tenemos el primer paso que es tener armadura No la vamos a poner que ya se está haciendo de noche Y vean lo perfecta que va a ser la armadura Nos hace unos ninjas perfectos Vean el casco simplemente ¿Qué fue eso? Pues ahorita lo explicaremos Hay que hacer de día porque estando así de noche no se ve nada Listo, una vez que se hizo de día Ahora sí podemos apreciar a la perfección nuestra super armadura ¿Qué beneficios nos trae tener una armadura ninja hermano? Los beneficios de tener una armadura ninja Es que nos va a aumentar la velocidad Al momento de correr Vamos a tener mayor velocidad que la normal También nos vamos a poder camuflajear en la oscuridad Exactamente, solo en la oscuridad Por ejemplo, va a ser con shift Pero ¿Qué pasa si estamos en el día y apretamos shift? No pasa nada Nada, pero ¿Qué pasa si nos metemos a un lugar con sombra? Aquí lo tenemos más que preparado Lo vamos a cerrar Pusimos redstone para que sea como que una iluminación muy muy leve ¿Y qué pasa cuando estamos en la oscuridad y apretamos shift? Apretamos shift Pero si tenemos instrumentos, ítems en nuestra mano principal Pues nunca nos vamos a poder camuflajear Pero al momento de poner una vacía Completamente nos vamos ¿Dónde quedó el ninja? ¿El Minecraft? Pues aquí está amigos Solamente que es invisible Porque un ninja pasa desapercibido ante sus contrincantes Pero dirán Sé que están pensando ¿De qué me va a servir esto? Si hay veces que es de día Y me quiero ocultar de un enemigo Y no puedo Pues ahorita lo vamos a checar amigos Así que segundo paso para ser un ninja Tener armaduras con las cual podernos defender Tener armitas Lo cual vamos a apretar esto Y para crear la katana La katana que da 9 de daño Y es más Da lo mismo que un hacha Y es más rápido Y se regenera más rápido Lo cual vamos a necesitar una espada de hierro Dos lingotes de hierro Dos de lana del color que sea Y dos lingotes de oro ¿Qué ventaja tiene esto? Vamos a decirlo así Es como tener un hacha Pero más veloz que una espada de diamante Sí Vean 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 la velocidad Velocidad Vamos a poner Ah mira Ahí hay alguien que quiere matar Y vamos a poner una araña Pero miren Pum Y se murió Y vean la velocidad que tiene Ventaja Si te la creas Es mucho mejor que una espada de diamante Mucho mejor que un hacha Y la verdad Está bastante bien Con nuestro look ninja Y si estamos en la oscuridad Y tenemos uno de estos instrumentos Si podemos desaparecernos Así que bueno hermano Vamos a otra arma esencial Para un ninja La otra arma esencial de un ninja Es la Sai Que da golpe de 7 de daño Igual se regenera la velocidad Que la katana Y se craftea de la siguiente forma Se va a craftear con 3 espadas de hierro Un hierro en el centro Y un palito abajo Hace la forma de la Sai De la Sai Y bueno Esta también va a golpear Súper súper bien Pero Esta tiene una ventaja Dirán ¿Cuál es? Bueno Esta hace cierto daño así Pero si nos ponemos La otra En la otra mano Ay Tuvimos ahí un pequeño Que nosotros apretamos Al mismo tiempo Se supone Que Da el doble de daño Que si solamente lo tenemos En la mano derecha Aquí no se va a apreciar Porque Se va a morir A los mismos golpes La araña Pero en el caso De que queramos matar A un golem O algo así Nos va a servir muchísimo Porque da muchísimo Más daño que tener Una sola Una sola Así que vamos a incrementar Nuestro golpeo Y también Con el escudo Se podría Hacer con la katana Que al momento de pegar Con el escudo Vamos a dar Menos daño Vamos a dar Menos daño Que Si no tuviéramos el escudo Ese es un pequeño Desventaja Por así decirlo Se lo comentamos Por si alguna vez Tienen un escudo Y están golpeando con su katana Van a dar Menos daño Se quitan el escudo De la mano izquierda Y va a dar El daño que debe de hacer Entonces Para Si no nos explicamos Nos ponemos en F5 Pasemos al tenedor Sote Así Damos más daño Así Con estas dos Con las Kai Anosai Así Damos menos daño Así damos menos daño Quedan entendidísimo Esperemos que sí Esperemos que Oh Y vean Se pone aquí Oh vean Que padre Vean Vean La tenemos En el costado Y ya se ve Super guardadita Y como un completo Super ninja Oh 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 Me gusta El siguiente paso Para ser ninja Es tener Obviamente Tus Shuriken Que en español No sabemos Como se quiera decir Así Aritos Son las navajitas Y lo cual Se craftea De la siguiente forma Van a ser Cuatro barras de hierro Y un lingote de hierro Y si no saben Cómo se craftean Las barras de hierro Son Seis lingotes de hierro Y esto La verdad Me gusta muchísimo Por la velocidad En la que salen Vean Fum Y lo genial Es que las podemos Recuperar Ni siquiera Se pierden Y vean la velocidad Se sacamos Muchísimas A la vez Ponemos esto aquí Nos alejamos Y vean esto Fa 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 Vean Fuf Y ninguna Se va a perder Ninguna se va a perder Obviamente Pues si no la sabemos Donde Cayeron Pues si Las vamos a perder Como una ahí arriba Ahí se va a quedar Esa se perderá Adiós, pequeña navaja puntiaguda Después vamos a continuar con el siguiente crafteo Que va a ser la bomba atómica llamada Smoke Bomb Que va a servir para lo que les habíamos comentado Hace rato se va a craftear con dos sacos de tinta negra Una hoja y ¿qué es esto de acá arriba? No recuerdo Una carga de fuego Que se craftea con un polvo de blaze, un carbón y una pólvora Algo caro, creo yo, pero va a funcionar muchísimo Chequen esto, recuerden que les habíamos dicho que no se podían camuflajear cuando es de día Pues esta va a ser la solución Esta va a ser la solución al momento de explotarla Así que vamos a ponernos así La explotamos Se va a quedar como una noche en nuestra zona nada más Y al momento de apretar Shift otra vez Nos vamos a poder camuflajear Y aquí van a poder ver que tenemos razón Que solamente con los ítems del mod nos vamos a poder camuflajear Y vean, aquí ya no hay nada, así que lo vamos a probar en modo creativo Espero que no nos falle No nos falle el mod, por favor Y vamos a poner bichos, que son las arañas Por eso tenemos 64 calado Ahora sí, nos tiene que golpear Ven, 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 nos ponemos aquí Y hacemos Shift Aunque no hagamos Shift Sí, estamos haciendo Shift ¡Qué increíble! Me acabo de sorprender yo mismo ¿Y dónde quedó? Pues no sabemos Así que nos podemos, no sé Ir alejando Ir alejando ¡Adiós! Y nadie se lo espera Y así podemos Y así podemos huir De los bichos Sin que nos hagan daño La verdad es un putazo No digan que no Esto de ser ninja la verdad va a ser muy, muy divertido Y bueno Lo siguiente que viene siendo unos hilos para escalar cosas Que son estos de aquí Nuestro Minecraft tiene un pequeño problema Y no se pueden poner porque se crashea Pero se los vamos a explicar De otro tutorial que subió otro youtuber Sí, pero antes de esto Se craftea de la siguiente forma Se van a poner Cinco hilos Formando como que un Un símbolo nazi Ándale, una silla sin la pata de atrás Ándale, deja una silla sin la pata de atrás Y nos van a dar ocho cuerdas Y esto es al momento de ponerlas Pues se crashea el Minecraft Pero vamos a ver el video ¡Vamos! Y bueno, ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues en una altura alcanzable Tenemos que darle clic derecho Para que se vaya colocando el hilo Y justamente en la parte de abajo Le vamos a seguir dando clic derecho Para que se vaya haciendo una cuerda Una cuerda Y al momento de que ya digamos ¡Ah! Hasta aquí es suficiente la cuerda La vamos a poder subir Se van a subir como forma de escalera Así que Pues van a hacer como las escaleras Sin más Pero tienes que tener muchísimo cuidado Porque a la hora de subir Se te envuelve muchísimo el muñeco Y puedes caer Esta es esta cuerda Así funciona esta cuerda Y bueno Al momento de tener muchas cuerdas Lo que tenemos que hacer es apretar Shift Clic derecho Y nos va a salir Esta cuerdotota De puro hilo Y la que tenemos que hacer es darle clic derecho Al lugar que queremos montarla Y esta se va a montar solita Y ya Al momento De que sale toda la cuerda Nosotros vamos a poder subir Igual que la anterior Es un puntazo Por si queremos subir alturas Demasiados altas Por ejemplo Este bloque estaba demasiado alto Y ya podemos acceder a él Con una facilidad increíble Con estas cuerdas enrolladas Esto es para lo que funciona la cuerda La verdad es un uso muy útil Por si quieres llegar A lugares muy altos Y no tienes bloques para llegar Si Y bueno Vamos Con mi minecraft Y bueno Visto ese tutorial Super comentado De otro video Vamos a dejar El tutorial De como ser Un super ninja Si Vamos a dejar Estos pasitos Para ser un ninja Y lo más padre De esta armadura Es que tus ítems Se te quedan colgando ahí Y los tienes más Que guardados Si pero bueno Hasta aquí El video del día de hoy Si les gustó Denle me gusta Suscríbete al canal Recomiendanos Y compranlo con sus amigos Y nos vemos muy pronto Con más videos Cuídense mucho Y bueno Si ustedes quieren Que traigamos un mod Que a ustedes les gusta Dejenlo aquí en los comentarios Y lo traemos En la medida de lo posible Cuídense mucho Y nos despedimos Adiós Bye Subtitulado por Jnkoil